Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Syndicate. Como veis, estoy justo donde lo dejé en el último vídeo, literalmente, porque lo estoy grabando a seguido. Así que, sin más dilación, como dije, vamos a continuar con la historia. Y vamos a hacer el viaje rápido. Haremos estas dos misiones y, dependiendo de lo que duren, pues, bueno, ya vemos. Depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Me extraña bastante que solo haya como una atalaya por zona, digamos. No lo acabo de comprender muy bien. Y me da un poco de rabia esto de que cuando haces viaje rápido se te quite el marcador de lo que ibas a hacer. Pero bueno. ¡Hostia! Pensaba que llevaba la pistola. ¡Dios! ¡Ay, Dios! Vale. No sé hacia dónde voy, en realidad, porque es por ahí. Voy a pillar un carro. Porque, bueno, ya que se puede. Son súper sensibles. Por poco que toques el joystick, ya se vuelve loquísimo esto. Claro, lo malo que tienen los carros es que dependes de la calle, claro, obviamente. Haciendo parkour puedes no seguir un camino, digamos. O puedes hacer el camino más o menos en línea recta. Pero bueno. Está ahí. Es Eevee, creo, ¿no? No están obras, extrañamente. No veo al señor Averlein. Bueno, lo intentamos. Es posible que tenga información sobre el distinguido caballero del que hablan. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿es que quiere meter la pata? Sargento Averlein. A su servicio. Ustedes deben de ser los gemelos que mencionó Green. Vaya, esperaba que fuera un policía. Y por mi parte esperaba que fuera discreto. Henry Green dijo que nos ayudaría a pasar desapercibidos. Así lo vamos a hacer. Les daré nombres de miembros de bandas criminales. Y los traerán hasta mí. Bien. Seremos discretos como una ancianita. Como una ancianita que se parece mucho a un policía. Es que encima va con la barba, ¿sabes? Infiltrado número uno. Unisólite snake. Madre mía. Sobre todo, hagan lo que hagan. Intenten no quebrantar ninguna de... Se lo ruegan. No quieren esos de cadáveres. Acérquense al objetivo por detrás e intenten que hable. Luego, con cuidado, lo llevan hasta mi caguaje. Estupendo. Secuestrar. Cuando pases inadvertido por detrás de un enemigo, pulsa B para secuestrarlo. Mueve de espacio L cerca de los enemigos para reducir tu radio de detección. Ah, vale, tipo para caminar, vaya. Moverte rápido usando RT hará que los enemigos te detecten más fácilmente. Pulsa B para meter a un Rahen dentro de un carruaje cerrado. Y este es Homer Dalton, ventaja. Si completas este desafío, obtendrás dinero y XP adicionales. Estrategia, atrae al blanco con vida. ¿Por qué se ha escapado ahora de golpe? No entiendo nada. Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. ¿Qué cojones? ¿No puedo reiniciar esto? Es que no sé si está escapando por mi culpa o qué cojones ha pasado. ¡Que alguien haga algo! No me jodas, tío. ¿Quién me ha visto? ¡La poli! ¡Uh! Los Rooks. ¡Qué cracks, ¿no? ¡Cago en la puta! No era mi intención. Lo siento. ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Tienes un buen caballo! ¡Tú! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, rápido! La poli diciendo, vas demasiado rápido. Deseábamos verlo entre rejas. ¡Muchas gracias! Estupendo. Eh... Ahora ya esta. Esta entiendo que sí que es... Eh... Discretísimo, tío. ¿Te apetece divertirte? Sí, sí, sí. Tengo... Tengo... Límite. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, cancela, cancela, cancela! ¡Mierda! Me he equivocado, tío. Me voy. No quería luchar contra la poli, tío. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Dios! Pero cuánta gente hay aquí. ¡Holy shit! ¿Y están todos? Sí. Bueno. Lo siento, poli. De verdad, eh. No era mi intención para nada. Mmm... Mejor el viaje rápido, porque si esto no puede ser. Más que nada, porque si no el vídeo parece un vídeo de parkour, ¿no? De estos que se hacen. Assassin's Creed Syndicate Parkour. Freerroan. ¡Qué bonito de noche! ¡Hostia! Joder, qué manía de ir por la... Bueno, manía, obviamente. De ir por donde no toca. Vale, ahí voy desde el tren. Da igual. Paso por el puente ya que estoy. ¡Cálmate! ¡Buen chico! ¡Hostia! Me sigue con el... Con el carro. Qué bueno. Voy a la tienda... No. Bueno, sí. Voy a la tienda. Para ver cómo son y qué tienen y todo esto, ¿vale? ¿Qué es esto? Recuperar. Ah, bueno. Coleccionables, vale. Rellenar todo. Pues sí. Puedo comprar balas, mapas del tesoro. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Nada mal. De nada, hombre. Solo faltaría. Juego de niños. Sigue sin estar en obras. ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos, al fin. Esto es Babylon Allie. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. Claro. Fue la niña. El señor Green cree que podemos ayudarnos. A cambio de nuestros servicios, solo les pedimos un favor. ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero. ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favor? A cambio, les daremos información. Se nota que a usted le hace falta. Ah, espera un momento. Llego tarde a una cita. ¿Qué me dicen? ¿Aceptan? Hostia, la niña, tú. De acuerdo. ¿Qué cojones? No se arrepentirán. Muy fan, ¿eh? Llega al almacén. Vámonos. ¿Qué es esto? Liberación de niños. Hostia. Vale. Entiendo que... Que es a lo que vamos. O sea que... Que el sitio es el mismo. Menos tardar y más trabajar. El próximo que hable se pasará la noche encadenado a la valla. Líder, ventaja. Los líderes son personajes importantes en cualquier zona y son más fuertes que el resto de los enemigos. Si los matas sigilosamente asustarás a los enemigos cercanos y huirán de la zona. Estrategia. Asesinas sigilosamente al líder de la zona para propagar el miedo entre los enemigos cercanos. Pues... Ya sabemos qué hacer. ¡No! No veo Venga, con la puta, tío, ¿por qué no se gira? Me he quedado sin cuchillos ya Mmm Que guapo Ya no vas a necesitar zapatos Ya estoy aquí Gracias, señor ¡Guerra de bandas disponible! Hostia, esto sí que es como el Odyssey, ¿eh? Fijar marcador, estupendo Ven conmigo, tengo un trabajo Vamos a reclutar a otro Cuéntame novedades Cuéntame novedades A ver, esperen, que hay habilidades Pues esta misma, ¿no? Es que no sé El nivel de sigel aumenta en 7 Venga Venga Ya no sé Hombre, aquí todo el... Vuelva pronto Vuelva pronto ¿Cómo se asustan los matones? Bueno, ya terminé mi equipo ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! Si sigues por ese camino acabarás mal Cuando termine con esto te quedarás sin... ¡Voy a seguir! Ya está ¡Voy a seguir! Vale ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! Guerra de bandas Ok Lucha contra la banda de Rexford Keylock Para conquistar Whitechapel Vale pues Vamos a ello Es el villano que lo controla Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio En una lucha de bandas Toma Seguro que le daréis un mejor uso que yo ¿Qué es esto Green? ¿Un regalo de Navidad? Un Kukri Traed aliados Equiparse Subir de nivel te permite equipar mejores armas, accesorios y atuendos Inventario Desde allí podremos comprar y equipar Puedes mejorar el equipo para aumentar sus estadísticas Y hacer que alcance su máxima efectividad El Kukri Por supuesto Encima es de Marfil Vaya Y no sé si Lo mejoro Sí Total el Kukri Mola bastante Acaba de apostar un tren Lo he entendido bien Sin Keylock No importa Ya ves Sube tío Hostia colega Al diablo de mi parte Cortame la cabeza Quiero ver sus extrañas agregadas Acaba de bloquear las balas ¿O soy yo? Uf Vale Por poco eh Parece que está rota Vaya Al menos ahora tenemos un tren Algo es algo Que lo que ha muerto Whitechapel Whitechapel ya no está en manos De los Blighters Os damos la oportunidad De uniros a nuestras filas Cualquiera contrario a Starric Y sus matones Será bienvenido Chaqueceros Bienvenidos a los Rooks El muy rufián Preferiría tirarme a las vías Que poner en marcha a Berta Por ese perro rastrero Keylock Ha dejado el puesto Fíjate ¿Quiénes son estos muchachitos Tan estirados? Soy Ibi Fry Y este es mi hermano Jacob Fry Encantada de conoceros Soy Agnes McDean Un placer Creía que iban a ascenderme Supongo que ya no tengo trabajo Trabaja con nosotros Oh, claro Solo me pagaban con los restos ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta Ah Entonces os presento a Agnes y a Berta Mujer y Locomotora A vuestro servicio Estaré en el siguiente vagón Una guarida en movimiento Es una idea excelente Sí, todo ha salido bastante bien Ahora me gustaría que nos centráramos en Jacob Esto es serio No pienso hacer nada hasta que la arregle Conozco a alguien que podría ayudarte con eso No esperaba menos, Green Bastante espada Oye Guay Ok Pues lo vamos dejando Por hoy Como siempre Nos vemos en el siguiente O sea, mañana Si no pasa nada Gracias por estar por aquí Y nada Chao, chao 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 Gracias.